De regreso en salud para todos, amigos televidentes y según datos de la Organización Mundial de la Salud, los accidentes cerebrovasculares y también los infartos cardíacos precisamente están en aumento y son un problema de salud pública y precisamente la diabetes es uno de los factores de riesgo que pueden propiciar la aparición de cualquiera de estos dos. El día de hoy estoy en compañía del doctor Neri Olivas conversando del corazón en el paciente diabético. Doctor, hay ciertos infartos silenciosos, ¿no? Como decíamos anteriormente, no presentan síntomas. El paciente puede estar haciendo cualquier actividad física y de repente, pues, se le presenta un accidente cardíaco. Sí, es bien común, fíjese, en los diabéticos. A veces le tomamos un electrocardiograma de control y encontramos que tuvo un infarto antiguo. Entonces, tiene el dato, porque en el electro queda registrado esto, que tiene una onda ahí que se llama onda X-Q. Y cuando el paciente tiene el evento, pues, el infarto en sí no refiere muchos síntomas. Puede ser que solo tenga debilidad, palpitaciones, sudoración, algún poco de debilidad nada más. O en el paciente anciano, a lo mejor él solo tiene decaimiento, decaimiento, está encamado. No tiene ninguna manifestación extra. Y eso sí va a hacer que el corazón no bombee adecuadamente la sangre, ¿verdad? Y va a tener entonces, en el tiempo, dificultad para hacer las actividades físicas o la angina post-infarto. Doctor, ¿a qué nos referimos con angina? ¿Hay algún síntoma en específico que sea diferente al del infarto? La angina significa también angustia. Angustia, un dolor en el pecho que aparece cuando la persona hace un ejercicio. Siente como una opresión y tiene que estar, tiene que reposar para que cedan los síntomas. Además de esto, puede ser que le dé cuando el paciente esté acostado, esté descansando, sienta el dolor y además tenga dificultad para respirar. También puede tener datos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia se da con disnea o cansancio para respirar y la persona puede ir poco a poco presentando edemas o inflamación en los pies, que van subiendo después a los tobillos, a las piernas, incluso se puede dermatizar completamente. Se vuelve anémico también, con dificultad para respirar, no tolera estar acostado, tiene que estar sentado y con el tiempo va empeorando seriamente si no se trata. Doctor, ¿a qué se debe, como observamos en pantalla, que la prevalencia de diabetes va cada día en aumento? Esto se da por el estilo de vida de las personas. O sea, cada vez somos más sedentarios, cada vez tenemos mayor índice de obesidad. En nuestros países, incluso en México, que se toma de referencia para Latinoamérica, el porcentaje de obesos es más de 55%. O sea, es mucho más que en Estados Unidos. Entonces, esto va haciendo que las personas tengan resistencia a la insulina y posteriormente debuten con diabetes. En nuestro país hay una gran cantidad de prediabéticos, o sea, personas que ya, si no se ejerce algún tipo de medida a favor de ellas, entonces van a terminar en diabetes. Ese es el ejemplo de Nicaragua, tenemos allá en el iceberg, que es como el témpano de hielo, ¿verdad? En español. Entonces, en la parte de arriba se ven las personas que están con diabetes ya diagnosticadas. Y abajo todo el montonón de personas que no están diagnosticadas todavía o que ya van a ser diabéticas. Doctor, ¿y esto no quiere decir que la diabetes no pueda matar? O sea, si no controlas la diabetes a tiempo, si no tomas el tratamiento adecuado, no llevas un estilo de vida saludable y sobre todo la información correcta de esta enfermedad, ¿podés morir producto de diabetes? Sí, la diabetes es una enfermedad grave si no se controla. Pero el paciente que se controla adecuadamente puede tener una vida prácticamente normal y llegar a la longevidad. 100 años, 104 años hemos visto pacientes que llegan bien conservados, si se controlan adecuadamente. Pero si no, pues es mortal realmente. En cuanto al tratamiento, doctor, ¿son tratamientos diferentes tratar, es decir, la insuficiencia cardíaca sumado a la diabetes? ¿El paciente debe estar sometido a tratamientos diferentes? Sí, en la diabetes hay esquemas ya. En las guías salen tratamientos especiales para manejo de la hipertensión y para manejo de la diabetes en el paciente que tiene ya algún problema cardíaco, que es hipertenso o que tiene insuficiencia cardíaca. Pero la base del tratamiento siempre va a ser la dieta y el ejercicio. Esa es la piedra fundamental donde descansa el tratamiento. O sea, tenemos que hacer dieta, ejercicio y después los medicamentos, que pueden ser medicamentos orales o incluso la insulina. Pero no funcionan si el paciente no hace lo primero, que es la dieta y el ejercicio físico. Doctor, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, conversemos acerca de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, para que usted, amigo televidente, pues tenga la información precisa y concisa de esta fundación que ayuda a pacientes diabéticos o prediabéticos de nuestro país. Regresamos.